Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Paco Valdez en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Y bueno, pues el día de hoy estoy aquí con mis amigos del grupo... Los Pájaros de Nuevo León. Los Pájaros de Nuevo León. ¿Cómo están muchachos? Todo bien compadre, aquí gracias por la invitación de antemano y pues aquí estamos echándole ganas compadrito. ¡Órale, perfecto! ¿Por acá? Un saludo compadrito y aquí estamos para servirles y estamos echando muchas ganas. Hecho. Oye, me gustaría que primero antes que nada se presentaran todos, ¿te parece? Empezamos por acá, por este lado. A ver, vamos a ver. ¿Por acá? Buenas noches compadre, Leo Briones, acordeón de Los Pájaros de Nuevo León. Excelente. ¿Cuánto tiempo ya con Los Pájaros? Soy reciente, como unos tres meses. Recién adquisición. Excelente. ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien, ahí estamos echándole ganas, estamos ensayando ahorita debido a la contingencia, pues estamos un poquito ahí bloqueados de trabajo, pero ya estamos preparando para luego arrancar. ¿Planes, proyectos y todo? Sí, tenemos planes, me cuentan mis compañeros que hay varias salidas aquí en la República Mexicana y también hay unas citas ahí en Estados Unidos que ojalá y Dios quiera, lo vamos a cumplir. ¡Órale, excelente, perfecto! ¿Y por acá? Ángel Castillo Comprito, vos y Bajosesto de la agrupación y estamos a la orden. Saludos para todos. Excelente. ¿Tú cuánto tiempo tienes ya en el grupo? Tengo desde que inició el proyecto, que estamos hablando que es un año, un año y estos mesesitos que van de este año. Un año que seis meses... Todo el 19 y lo que va el 20. Es correcto. Excelente. ¿Y cómo les ha ido? ¿Cómo lo recibe la gente? Pues fíjate que bastante bien, buena aceptación de la gente, de los buenos comentarios de nuestros compañeros músicos y estamos echándole ganas, tratando que todo salga bien, ¿verdad, compañero? Claro, no, no, no. ¿Y por acá? ¿Qué tal? Mi nombre es Gilberto Moreno, alias El Pájaro y pues aquí estamos echándole. Excelente. Toca la batería. Excelente, ¿no? Claro, para toda la gente. Yo sé que hay mucha gente que los conoce, pero hay gente que también lo está conociendo en esta ocasión. Oye, me imagino que ahorita pues toda la gente está como que entre la contingencia y que si no hay chamba y que qué hacemos, pero me imagino que siempre hay cosas que hacer, ¿no? Sí, claro, pues ahorita estamos ensayando, pues echándole ganas para un video que vamos a hacer y vestuarios y lo que sea, pero más tranquilito. Órale. ¿Grabaciones o algo? Grabaciones, sí, dos temas que estamos preparando para ya para que salga en estos meses, más o menos. Órale, la mamá, excelente. ¿Y cómo has visto el recibimiento de la gente con este proyecto que traen? Díjate que gracias a Dios hemos tenido el apoyo de la gente, muchas amistades, músicos, compañeros, amigos y gracias a Dios ahí va el pasito. Órale. ¿Cuál es el concepto, digamos, que tiene este proyecto? Eh, un poquito más tropical, sí, por el saborcito que se le da, ¿verdad? Y pues a darle ganas a todo. O sea, es norteño, pero es más cumbia norteña, digamos. Es cumbia norteña, ándale, cumbia norteña, más o menos, es lo que les he dicho que vamos a agarrar. Órale, excelente, muy bien, a ver, ¿por acá? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación de antemano, mi nombre es Oscar Javier Rivera Llanes, toco el bajo eléctrico y segunda voz aquí con la agrupación de Los Pájaros. Excelente, ¿tú también desde el inicio? Sí, desde el inicio estamos aquí, este, hicieron, este, hicieron, me echaron la llamada para invitarme aquí al proyecto y pues estamos desde el inicio ya un añito y meses lo que tiene este año, compadre, aquí con la agrupación Los Pájaros. ¿Cómo te has sentido? Fíjate que muy bien, gracias a Dios, aquí con, pues es que con estos señorones, pues te hacen sentir muy a gusto, son gente que igual ya conozco de, nos conocemos de años, ¿verdad? No, no somos, este, nuevos en esto, ya tenemos tiempo de conocernos también con diferentes agrupaciones en las que hemos andado y pues aquí echándole, echándole ganas, compadre. Órale, ¿tú por ejemplo cuántos años tienes ya en la música? En la música tengo aproximadamente como 22 años ya, con dos agrupaciones anteriores, atrás y, y ahorita aquí con los pájaros. Órale, excelente, muy bien, muchas gracias, ¿y por acá? Mi nombre es Raúl Castillo, un saludo para toda la gente que está haciendo a tu admisión, este, de parte de los pájaros de, de Nuevo León, un saludo para todos. Órale, ¿y desde cuándo estás aquí también todo el tiempo? Tengo un poco menos de un año, este, de estar con ellos ahí con la agrupación y echándole la mano para lo que sea. Claro, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Oigan, bueno, no les pregunté a todos, y eso es, es una pregunta creo que muy importante, la parte esa de los años que tienen de experiencia. Pues ya, son muchos años. Platícanos más o menos un poquito tu trayectoria. Pues, desde los 14 años comencé a trabajar. No, hombre, imagínate. Ahorita ya tengo tallo 8, y he andado con varias agrupaciones. ¿También te recuerda para rato? Todavía, todavía no me raje todavía. ¿Es la principal? Sí, no, todavía andamos dando guerra todavía. Oye, ¿alguna de las agrupaciones de las más importantes que te acuerdas ahorita? De los que anduve, pues con los cardenales, con Salomón Robles, Elicio Robles, Lorenzo Monteclaro, Charly de Magneto. Imagínate. Con el Bambi, con Certero, con los Fierro, no, pues con muchas agrupaciones. Y a muchas agrupaciones también les gravedad, como el golpe, los cadetes, muchos grupos les he grabado. No, traes mucha carrera atrás, ¿verdad? Sí, no, pues ya se me está olvidando con esta contingencia. ¿Y por acá? ¿Cuántos años de experiencia? A ver, ponete para acá. Pues hemos andado en varios grupos de animación, ¿verdad? De eventos sociales, yo creo, pero así, al frente de un grupo, tocando bajo quinto y... ¿Y cantando? Y cantando, tengo, yo creo, no sé, unos tres años, de una agrupación anterior a este. ¿Fíjate? Y este, apenas. No, pues que a todo dar, ¿y cómo ves? Las responsabilidades grandes, ¿verdad? Sí, no, pues... Es una paletota, ¿cómo dices? Sí, está difícil, porque pues toda mi vida fue de ser percusionista y animador de grupos, eso es a lo que yo hacía yo. Órale, no, pero qué padre, fíjate. Muchas felicidades, porque lo haces muy, muy bien. Sí, no, pues este, como unos ocho años aquí en la música, con dos, tres grupitos, no tengo tantos en el... Pero este, hoy que me dieron la oportunidad estos chavos, pues vamos a echarle ganas. Claro. Sí, sí. ¿Y a poco no le echa uno más ganas, eh? Sí, sí, se siente muy animado uno con la raza y tocar con músicos ya reconocidos y excelentes músicos también. O sea, este, en su instrumento lo interpretan al cien. Yo hasta me siento a veces presionado, pero este... No, pero eso hace que le echen más ganas, ¿no? Sí, primero de ellos, este, pues ya nos van a estar viendo por ahí en todas las plataformas, ya con ellos, bueno, a mí, ya con ellos. De hecho, excelente. Oye, muchachos, pues muchísimas gracias, les agradezco bastante esta entrevista, este, mucha suerte en todo lo que vayan a hacer, en todos los proyectos. Sí. ¿Hay algo que le quieren compartir a la raza? Pues hay que nos sigan viendo ahí, ahí está la página de los pájaros. Redes sociales. Los pájaros de Nuevo León, con mi compadre Ángel, que tiene la página de él, es la ministra de él. Ok. Y pues aquí estamos, para lo que se ofrezca, y a toda la gente de Facebook, amigos, compañeros, familiares, de todo. Aquí estamos a la orden. De hecho, pues de Nuevo Cuentas, muchísimas gracias. Y muchas gracias, sobre todo, a ustedes que nos están viendo, que le dan like, que comparten todo esto, y que le platican a todos sus amigos qué es lo que andamos haciendo, porque obviamente es la única forma en que crecen estos proyectos, ¿no? Bueno, cuídense mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Si buscas calidad y protección, Gary Case es tu mejor opción. ¡Presentó!